hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de su canal de servicio técnico en cstv bien nos acaba de llegar un paquete de mercado libre y pues vamos a ver qué es bueno ya sabemos qué es el pedido que hicimos es un smart point o poni smart pues vamos a descubrir qué es lo que contiene realmente la caja bueno ahorita que nos entregaron la caja o el paquete nos indicaron que abriéramos el paquete para poder escanear un código que trae nuestra caja lógicamente y bueno ya se lo escanearon y ya se lo llevaron bien en el interior de esta caja que nos enviaron pues contiene lo que es una caja más o menos pesa bueno vamos a quitar más vamos a ponernos por acá ya tenemos por aquí la caja ok perfecto en el interior del paquete que nos acaba de llegar pues contiene un folleto que nos dice una propaganda con point todos pagan por cada referido obtienes 400 pesos de este pequeño point blue blue point bueno vamos a hablar por aquí tengo uno aquí está esto ya tiene hace unos años que los que lo adquirí y bueno estamos utilizando actualmente esto vale bien en la parte de aquí arriba dice ponysmar hasta 850 pesos por cada referido que obtengas desde aquí comparte tu código de descuento desde la aplicación de mercado pago así de fácil bueno y este es un folletito de propaganda y bueno por aquí también llegó un pequeño holder un sobre no y se dice descubre cómo potenciar tus ventas perfecto vamos a ver qué es lo que contiene y bueno vamos a ver perfecto no tiene más y bueno por aquí dice asocia el código qr a tu cuenta y empieza a cobrar sigue estos pasos sencillos a perfecto entonces aquí pues tiene un código pegable este lo podemos pegar en en la entrada de nuestra tienda o domicilio y bueno por ahí las indicaciones cómo hacerlo para activar perfecto por aquí dice paga todo con tu celular es rápido y fácil escanea el código qr desde la aplicación selecciona tu método de pago avisa que pagaste perfecto vamos a ver ok perfecto esta es una un cómo se llama algo así para ponerlo en el escritorio vamos a ver ahí está perfecto muy bien aquí tenemos bien por aquí tenemos dice cobra con código qr cobra con qr y ofrece más opciones de pago recibe pagos con dinero en el mercado pago tarjeta de crédito y débito y bueno aquí dice tus clientes sólo necesitan su celular para pagar vale y por aquí a ver qué más nos trae dice aquí aplica código qr 5x5 escanea y paga perfecto este es para pegarlo igual en la pared o en algún lugar por aquí por ejemplo también es de escritorio vamos a ver vamos a ver y bueno ahí está perfecto bien luego por aquí dice llegó tu tarjeta activa la y comienza a usarla ahora bien aquí contamos con una tarjeta de mercado pago vamos a abrirla y bueno pues aquí trae la tarjeta dice activa tu tarjeta en la aplicación mercado pago escanea el código qr perfecto perfecto aquí tenemos nuestra tarjeta de crédito perfecto muy bien ok vamos a ponerlo para acá y vamos a proceder a abrir nuestro nuestro paquete que contiene el point smart evoluciona contigo dice perfecto dice que su sistema actualiza para darte más funcionalidades y dice tarjeta con banda magnética chip o contactes contactes algo se dice batería de larga duración y carga rápida ok dice que es wifi gratis gratis bueno ahorita vemos bien que más dice por acá le decides a que si a todos le dices a que si a todas las tarjetas y también aceptas pagos con código qr perfecto vamos a quitar nuestro sello ahí está aquí tenemos nuestro sello perfecto bien aquí contamos con dice hola está dice hola estás por empezar a vivir una nueva experiencia con cobro smart pon mi smart ok en este sobrecito vamos a encontrar vamos a ver que vamos a encontrar manual instalación manual y manual instalación perdón la guía rápida ahí está ahí está nuestra guía rápida con 11 turma pon mi smart perfecto ok ok trae más folletos tarjetas de sobremesa nota あの puesא aquí está ah también está que más trae ticket ticket perdón para pegables mercado pago dice aquí paga con paga con tu código QR de tu celular ok, mercado pago perfecto mercado pago, aceptamos todas tarjetas bla bla bla, perfecto en estas tiendas puedes pagar hasta 24 meses, ok perfecto, bueno ya tenemos varias propagandas por aquí que más cobra con código QR bueno, aquí dicen las indicaciones como hacerlo la garantía ok perfecto, vamos a proceder entonces a quitar nuestra terminal point smart ok, perfecto, miren parece un celular desde aquí empieza a cobrar en pocos pasos perfecto, aprendes tu point smart, ingresa a tu cuenta de mercado pago desde el lector y listo, ya puedes cobrar ok cuenta con una banda bueno, una parte donde podemos deslizar la tarjeta cuenta de una salida para los tickets ahí están ok que más cuenta también aquí tiene una ranura para meter la tarjeta con chip la ranura de encendido volumen de alimentación de reset y que más dice por ahí puede ser para la carga tal vez bueno, por ahí dice el instructivo vamos a checar que más por esta parte pues aparece lo que es una luz y su cámara ok y sus pines para poder recargarlo y bueno 20 más tu bocina para el audio y en la parte de abajo cuenta con la batería de recarga perfecto muy bien ok aquí contamos con la base la base para la recarga de nuestro point smart ok ahí está de esta manera la podemos utilizar perfecto vamos a ver que más tiene por aquí ok perfecto viene en su interior de esta caja tiene lo que es su cargador eliminador de corriente de 5 volts a 2 1000 miliamperes o sea 2 ampere ok es un cable tipo C perfecto y vemos que en su interior de esta caja pues nos trae 5 perdón 4 5 con la que tiene ya insertado el smart point que más perfecto que bien esto viene así que muy completo muy bien mis queridos amigos pues vamos a empezar a utilizar este dispositivo bueno voy a dejar tantito por acá esto espero que no hagamos muy grande muy largo el video voy a hacer rápidamente un video muy corto vamos a apurarnos un poquito y bueno voy a conectar tantito este para acá voy a ver si tiene carga y vamos a encender nuestro smart vamos a conectarla por acá perfecto y bueno voy a voy a conectar por aquí nuestro cable ahí está no lo tenemos perfecto ahí está ahora sí podemos colocar nuestro smart de esta manera muy bien perfecto ahí nos nos está indicando que ya está cargándose ok perfecto bien vamos a despegar tantito este de aquí es una mica y vamos a encenderlo vamos a ver que nos dice voy a grabar con mi cámara del celular para que se vea un poquito más de cerca ya que con esta cámara no alcanzamos a ver muy bien y bueno bien ahí tenemos nuestro smart point está inicializándose vamos a ver perfecto dice aquí hola que bueno que ya tienes tu point smart dice aquí actualizar disponible bueno por de mientras vamos a decirle que más tarde vamos a dar en continuar y dice también puedes cobrar por código coer todo lo que ya leímos hace rato entonces vamos a continuar dice que el dinero de tus cuentas va a la cuenta de mercado pago y usa y lo usas como quieras ok perfecto vamos a empezar dice aquí conecta tu point smart al wifi perfecto vamos a conectarnos al wifi vamos a ver vamos a conectarnos a esta red regresamos dice aquí escanea este código desde tu aplicación de mercado pago para iniciar sesión ok ok ahí estamos escaneando bien aquí escaneamos el código QR de nuestro smart point dice aquí line nome completa tus datos ok vamos a continuar vamos a ver que nos dicen dice asígnale un local al point nombre local sin nombre dice aquí vamos a ponerle un nombre abrir nuevo local vamos a ver aquí servicio técnico están llenando todos los mensajes aguanten aguanten ahí está ahí lo tenemos perfecto perfecto vamos a continuar y le ponemos la caja caja 1 ok perfecto vamos a continuar dice crear la clave de seguridad point ok perfecto confirmar perfecto ahí ya está creado ahora sí que la cuenta y enrolado al smart perfecto muy bien ya lo tenemos configurado ya lo tenemos enlazado a nuestra cuenta y bueno perfecto vamos a salir un instantito bien vamos a salir un instantito y vamos a continuar con el smart bien vamos a continuar con el smart entonces despierta ok buscando información ok perfecto bien aquí ya nos indica que ya está listo para para empezar a cobrar o algo así ahí está ahí está vamos a ver perfecto bien ahí está ahora sí prácticamente ya listo nuestro smart point recarga el celular para tus clientes que más dice tu negocio costos datos de tu negocio catálogo de productos resumen de venta clave de seguridad y bueno ahí dice el inicio de sesión bien ese es el interés aquí ofrecer meses sin intereses vamos a activarlas ok aquí están los meses sin intereses hasta 24 meses perfecto qué más configurar costos cortos en línea datos de la empresa ahí están catálogos productos categorías perfecto muy bien pues ya ahora sí que prácticamente ya tenemos todo listo simplemente es para ya cobrar pues con este dispositivo amigos y bueno pues sin más que decir nos despedimos hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.